de la capital. Un grupo de gays, transexuales y lesbianas se pasearon por la George Washington y otras importantes calles capitaleñas para celebrar el Día del Orgullo Gay. Los dirigentes de la asociación que aglutina a los lésbicos, gays, transgénero y bisexuales calificaron como un éxito su demostración. El Día del Orgullo Gay, que se celebra en diferentes países, tiene por objetivo mantener en la memoria colectiva la idea del derecho a la diversidad como principio de la humanidad, según explicaron quienes participaron en el destino.